Raider, tenéis dos minutos, Emanuel de Portugal, ¿vale? Cuando quieras, en pista. ¡Fuerte aplauso, amigo, para Emanuel! ¡Vamos, Emanuel! Esto es final de la materia pública, así que tenéis que aquí hacer el mayor ruido posible. Sí, señores, Emanuel, que equilibrio, a 180. ¡Eh, lo sigue ahí! ¡Wow, el win! ¡Fuerte aplauso para Emanuel de Portugal! ¡Vamos a conseguir una final, una pedazo de final, ¿vale? ¿Quién se escampa sin pie? ¡No mantiene! ¿Qué pasa, público? ¿Está pidiendo ruido? ¡Una para la manera de Portugal! ¡Oh, qué bueno ese truco! ¡Un minuto y veinte segundos, Emanuel, de tiempo, te queda todavía! ¿Qué pasa, amigo? ¿Dolveros dormidos, no? ¡Venga, ánimo para Emanuel! ¡Ruido! Sefequi. Y otro de sesenta, lo clava. ¡Sí, señor! Emanuel de Portugal. ¿Te queda un minuto todavía? ¿Más bien? ¿Bien? ¿Quieres que tomar aire? ¿Por qué esos son? ¡Tera, tera, tera! ¡Improvesa, Emanuel! ¡Improvesa! ¡Hasta un backflip! ¡Bien! ¡Tres sesenta! ¡Ciento ochenta! ¡Oh, Emanuel de Peggy! ¡Muy difícil! ¡Vamos fuerte! ¡Vamos a poner el público! ¡30 segundos, Emanuel! ¡30 segundos! ¡Bien! ¡No sabes! ¡Venga, público! ¡A darle ánimo! ¡Que se le ocurra algún truco! ¡Venga! ¡Backflip! 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 ¡Venga! ¡Ole, ole! ¡Si se le dais saltitos! ¡De la roda de altera! ¡Qué bueno! ¡Oh, yeah! ¡Con un top! ¡Con un aplauso para el gobierno de Portugal!